Es la noticia de este mediodía porque ya se ha decidido, Fernando Fraquelli, con quien le estamos, quien será la reemplazante del renunciante, el recientemente salido de su cargo director de Lanses. ¿De quién se trata, Fernando? Así es, estamos hablando de Fernanda Raberta, hasta hace pocas horas, Ministra de Desarrollo con la Comunidad en la Provincia de Buenos Aires, por eso también lo que señalábamos anteriormente, la conversación. Ayer, por tarde noche, tuvo una primera conversación, hoy a la mañana una segunda conversación del presidente Alberto Fernández con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hoy fue hasta la Quinta de Olivos Fernanda Raberta, le ofreció el presidente formalmente el cargo de titular de Lanses, lo aceptó y bueno, se hace cargo ya en estos momentos de este lugar importante que tuvo la salida de Alejandro Banoli, que por algunos están señalando, era necesario, en parte lo señalaban desde la Jefatura de Gabinete, una mayor dinámica en la gestión de Lanses a la hora de discutir, a la hora de llevar adelante la política el día a día respecto a lo que está sucediendo principalmente con el COVID-19. Fernando, justamente la nueva titular de Lanses también había sido candidata, ¿no?, en la ciudad de Mar del Plata. Había sido candidata a intendente en General Pueyrredón, además fue diputada nacional durante el año 2015-2019 y ocupó otros lugares en lo que tiene que ver con la esfera pública en los años de gestión hasta el año 2015. Las largas filas frente a los bancos para que los jubilados pudieran cobrar, ¿fueron el desencadenante o, digamos, el primer motivo de salida de Banoli y de Lanses? Bueno, todo está indicando que sí, que ese fue el momento en el cual no quedó bien la relación en torno a la función pública por parte de Lanses. Desde el Gobierno Nacional, ¿qué es lo que están señalando? Desde el punto de vista político, la confianza del presidente con Alejandro Banoli no está en discusión. Es más, algunos avizoran que en los próximos tiempos puede haber alguna función específica que el presidente le ofrezca a Alejandro Banoli. Pero en lo que tiene que ver con la gestión en Lanses, ahí es donde se generó la mayor discusión en torno a que no ha dado con el perfil, por lo menos, que pretendía el Gobierno Nacional en el manejo de la Administración Nacional de los Servicios.